El acuario de Georgia es uno de los mejores acuarios del mundo, aunque quizás mi opinión no es muy parcial. Pero es el acuario más grande del hemisferio occidental, y la exposición de Ocean Voyager es nuestro orgullo debido a su tamaño. ¡Qué bonito ese pez! Ocean Voyager tiene aproximadamente 24 millones de litros de agua. Mide cerca de 37 metros de ancho y 87 metros de largo. Es del tamaño de un campo de fútbol americano. Tiene tiburones, ballena y mantas gigantes. ¿Cómo no amarlo? Aquí viene Tank. Saldrá a respirar. Tank es nuestra tortuga verde. Pesa casi 230 kilos. Lo adoro. He tenido el privilegio de cuidarlo desde que llegó al acuario. ¿Está lista su comida? Sí, iré a buscarla. Este es nuestro alimento matutino para el tanque de tortugas. Y lo primero que vamos a hacer es golpear con esto. Es su señal para venir a comer. Tank escuchará el ruido y se acercará. Probablemente sigue dando vueltas por allá. Él hace lo que quiere. Las tortugas verdes son una de las siete especies de tortugas marinas. Se encuentran principalmente en aguas tropicales. Es una de las especies más comunes, pero aún así está en peligro de extinción. Tank llegó al acuario de Nueva York en el año 1990 con una mordida de tiburón. Se quedó allí por un tiempo y luego lo trajeron hasta acá. Tiene entre 30 y 35 años. Aquí está. Es bastante curioso. Le gusta investigar. Cada vez que hay algo nuevo, él quiere ver qué es. Se adueña de casi toda la exhibición. Estas tortugas son principalmente herbívoras. Nadie le avisó a Tank que era herbívoro, así que come lo que se le da la gana. Hoy le gustan mucho las endivias. Y también... ¡Oh! La manta gigante lo asustó. ¿Se fue? Y la verdad, no sé siquiera volver. ¡Mira ese pez! En este momento estamos en nuestra sala de cultivos. Tenemos un refrigerador donde dejamos la comida después de prepararla en la mañana. Y aquí tengo toda la comida de los tiburones cebras. De hecho, tenemos dietas individuales para cada ejemplar. Como son crías, reciben un porcentaje bastante alto de su peso corporal por semana. Hoy comerán almejas y camarones. Y también tengo el alimento de las rayas con púa, pejerreyes y camarones. Oh, veo que todos están aquí. Así que voy a alejarme un poco. No quiero pisar a nadie. Como tenemos varias especies aquí, tratamos de alimentarlos de manera que todos reciban la dieta que necesitan. Primero alimento a los tiburones cebra. De esa forma no les roban comida a las rayas. Todos nuestros tiburones están muy bien alimentados, por lo que generalmente no tienen el instinto de cazar. Estos muchachos son muy pacíficos. Por alguna razón siempre me han interesado más los animales marinos. Me gusta que sean misteriosos, no los tradicionalmente lindos. Me gustan las púas, los dientes y todo eso. ¿Qué haces? Aquí tienes. Ahora que alimentamos a todos los tiburones cebra, podemos dedicarnos a nuestras rayas con púa. Miren, aquí viene una raya de arrecife. Ella está preñada y está lista para comer. Mueven constantemente sus aletas al alimentarse. Lo hacen para acercar la comida. Para mí parece que están ansiosas por comer. Es divertido. Es muy emocionante tener una raya de arrecife preñada. Nunca hemos tenido un nacimiento de esta especie en el acuario de Georgia, por lo que es fabuloso ser parte del primero. Ella es muy inteligente, muy osada. Entra a comer con los tiburones y aparta a todos para asegurarse de obtener comida para ella y sus pequeñas.